Integrante de la Unidad Médica Nicaragüense afirma que el número de los trabajadores de la salud despedidos va en aumento. A la fecha contabilizan 416, entre ellos médicos especialistas, camilleros y enfermeros. De hecho, nuestra primera demanda para este gobierno, el gobierno nuevo que venga, es el reintegro de todos los médicos y trabajadores de la salud que han sido despedidos y que siguen siendo despedidos. Porque teníamos contabilizado 410 despedidos, pero con los que ya vinieron a poner su denuncia, que son médicos despedidos del hospital militar, por el simple hecho de que algunos se pintaban el pico rojo hace mucho tiempo, o porque en algún momento brindaron una atención a alguien, fueron también despedidas. Ya llevamos 416 denuncias de despido injustificados. Y esa es una de nuestras principales peticiones para las fuerzas políticas que vayan a la condición electoral ahorita y para el nuevo gobierno. Pero nuestra posición va más allá. Nosotros estamos ahora presentando una propuesta de reforma a la ley, a las políticas sanitarias, perdón, de Nicaragua, basado en las metas globales de la OMS, la OPS y las metas regionales, para tratar de que la gente tenga atención de calidad en cantidad y buena, y no el remedio de atención en salud que todo el pueblo de Nicaragua está denunciando que existen los centros de salud y en los hospitales, porque están amparados en la sobreexplotación de los recursos humanos. El doctor José Luis Borgen asimismo denunció el asedio que sufrieron el día de hoy, ante la actividad que realizaron los encarcelados políticos a favor de los manifestantes encarcelados. Pero parece que hoy, ¿verdad?, por el ablatón de acopio, de ayuda a los familiares de los presos políticos, parece que hubo una denuncia de que la casa de la unidad médica es un centro de acopio. Y entonces amanecimos asediados con una patrulla de antimotines, unas motocicletas llenas de policías, y impidieron que se abriera temprano la casa de UMN. Disuadieron de esta manera a las personas que venían acá a recibir atención médica, o consejería en salud, que es la otra cosa que brindamos, y entonces no pudieron ser atendidas. Hasta hace como una media hora en que nos permitieron prácticamente entrar, porque los antimotines se fueron, pero dejaron al parecer a unas personas que la gente los cataloga como de paramilitares. Los vecinos mismos del lugar nos dicen, esos son paramilitares, tengan cuidado, están tomando las placas y están disuadiendo a las personas. Noticias 12, Teresa Reyes. Noticias 12, Teresa Reyes.